Quisiera también agradecer la invitación y que estén acá todos presentes. Bueno, la de Los Nadios es la historia de 5 amigos que le quieren ir a Mochila por Sudamérica y la historia es básicamente los últimos días de ellos en la ciudad, como la recorren por última vez y ellos empiezan a desprendernos de un montón de cosas que los atan a ese lugar. La historia viene de algo personal en algún momento de la universidad. Quise irme de viaje, estaba un poco atañado por la ciudad, por el contexto en el que estaba viviendo. Y lo que hice fue a decirle a un amigo, vamos a Mochila por Sudamérica y él vendió la moto y arrancamos. Y empecé a escribir unas historias paralelas con los escritores y la idea inicial era hacer tres cortos. Hacer este primer corto de traje y centrarme en estos otros y después dijimos, no, pues esto funciona, podría tener una escritura de largo y le pusimos a robar el corto, porque era un corto que tenía un premio del FDC de corto de traje. Entregamos el corto del FDC y seguimos trabajando, seguimos el proceso con ello. Contémoslas a la película, vivámosla y en últimas lo mejor que me pasa es que tengamos mucho. Hola, yo soy Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie y los invito a que no se pierdan los contenidos de la revista Escaleta. Hola familia, soy el artista de la película Los Nadie y los invito a visitar la página Escaleta. No lo dudes, Escaleta. Canción de los Hàies al Me Perdón. ¡Gracias! Comunica de los dedos. ¡Gracias! Gracias.